José Miguel Álvarez Garita fue la víctima mortal del accidente en el sector conocido como Las Minas de Esparza, a 3 kilómetros del Cristo Negro. La víctima conducía hasta Chompipa, placas 138875, cargada de concentrado para animales, y colisionó contra la carreta de este tráiler, matrícula C-144569, conducido por Marvin González Alfaro. Al parecer el tráiler dio vuelta en la curva y la carga de tablilla que transportaba provocó el vuelco de la carreta que invadió el carril contrario, por lo que Álvarez Garita no pudo esquivar, le quedó prensado en la cabina del pesado automotor. Juan Antonio Mora Ogall, inspector del tránsito, comentó los detalles del lamentable accidente. Se toparon de frente un sistema cargado con alimento para cerdos y un cabezal que lleva esa tablilla PVC en la curva, por lo que yo noto acá, el contenedor se salva, se dobla, cae y cae en la cabina del cisterna que se topa. Lamentablemente una persona a varios días se encuentra lo mismo entre la cabina del cisterna. Agentes del OIJ se presentaron a la escena para realizar el levantamiento del cuerpo, que estaba prensado entre las datas retorcidas de la Chompipa. El accidente generó presas enormes en la Interamericana Norte, pues solo permanece habilitado un carril. El fallecido era vecino de la zona de Palmar.